Baby girl, yo me convencí Me obligué a seguir y a sentir que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiere salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí 4M por la street Caminando pa' tu casa mojándome la suprí No sabía que esto era color gris Y al final sigue mintiéndome a la cara como siempre Mujer Mujer La última vez que te vi me la semé y me causaste dolor Tú y yo, mi amor Ya no, ya no podemos estar juntos Y sigo solo por la venida Lo que pasamos no se me olvida Voy sacándome la espina pero la marca se hace por vida No, girl Estoy al borde del vacío pero no quiero caer Siento que estoy a punto de conquistar Brillo como un necklace Era mi best friend No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién es además de mí? Y no Ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Éramos vos y yo Ahora fuck, cupido No soy estúpido Pero no estrellas un hijo Que me sacaste las ganas Sueñó con no ver más tu cara ¿Cómo estás en la que no pasó nada? Te tomaste en serio el papel de mala Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sé que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Y llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No éramos solo nosotros Kelly, mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quería subir Pensé que me quería pero descubrí Y ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Yeah Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir, intentaste mentirme Me hiciste sufrir, quiero verte partir Como pudiste partirme así Mi corazón Pero ocultarlo no te salió Rompe corazones, fallaste sin razón Y ahora gano millones por tu culpa un hit-ton Yeah Miles de canciones en tu nombre, fuck, no, fuck, no, ma Mi corazón Sufra la noche queriendo sombrar Y cada vez más Y cada vez más lonely Shorty Mi ausencia te está matando Así que don't call me, sorry No puedo fingir que te amo Y anoche otra vez Recordé más Cómo él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue nadie Que estabas enamorada Y no te importo si te amaba No, mami, cora Ya anestesiado, no sientes dolor Y ahora me llora Sola pensando en lo que se pidió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Yo subí acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no querés salir Pensé que me querías pero descubrí Y ahora hay otro más además de mí Oh, yeah 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 No, 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 no No, no, no Lady 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 Shaking ¡Suscríbete!